Muy buenos días, muchas gracias al presidente de la Agencia de Córdoba Deporte, a su vicepresidente Vichy Gonzalo, por invitarnos a esta Casa del Deporte Córdobes y además desde ya por el trabajo que se viene realizando y que impacta naturalmente, como se ha hablado acá y como se habla tantas veces, en la actividad turística. Sin duda que el deporte, sobre todo en este último tiempo, viene a poner realmente una condición mejorable, digamos, a la provincia de Córdoba como oferta turística, porque naturalmente, a todo lo que mencionaba recién Claudio, en materia geográfica, además Córdoba tiene un muy buen clima y tiene una organización profesional en cada una de sus disciplinas deportivas que nos lleva a destacarse en el contexto nacional e internacional y por lo tanto ser receptora de gran cantidad de eventos internacionales y nacionales de esta Carapelía. Saludar y felicitar desde ya, a través de sangre y de Juan, la organización de esta experiencia de la Agencia de Córdoba, sobre todo porque también, más allá del profesionalismo, el doctor Maestra Padre, que mencionaba recién, además está permanentemente buscando innovar, generando una propuesta superadora año a año que, como decía también recién, distingue a esta prueba a nivel nacional y que hace que venga gente de todo el país. Desde ya, a los municipios, a las minas claveras, a las rabonas, lo dijo Claudio, es la casualidad que esto suceda en Tralacia. Tralacia ha sido siempre la pionera y ha trazado su estrategia en los distintos municipios de como región al deporte, como un eje transversal que convoca, que además, contraestacionalidad, porque tiene una oferta muy de verano en materia turística, hace que tenga gente durante gran parte del año. Ellos han sido pioneros de lo que hemos llamado el mes de los senderos, un evento provincial, que se realiza en el mes de septiembre, donde también estamos siempre participando junto a deportes y que se replica en toda la provincia, pero ha surgido desde los valles tras la sierra. Lo mismo sucede ahora, vamos a hacer el mes del cicloturismo, en el mes de mayo estamos trabajando con un equipo de la agencia, con los distintos municipios y, por supuesto, desde ya con deportes, que seguramente se suma para tener una propuesta, porque entendemos que a través del deporte no solamente generamos el beneficio que el turismo produce con efecto multiplicador, generador de empleo, sino también promovemos también, como se habló, de la vida sana y las posibilidades de relacionarse y hacer amigos, como también se habló acá, dentro de esa comunidad deportista que va a cada uno de los necones de la provincia. Les dejo un saludo a Esteban Avilés, que encuentra en el viaje, está en Buenos Aires. Un saludo y el deseo de mucho éxito y que esta prueba de año a año se supera en la organización siga por mucho tiempo más en Córdoba. Así que felicitaciones a todos y esperamos a todos, a los medios de prensa también, que puedan acompañar para mostrar esas imágenes de estos lugares maravillosos que tiene la provincia. Invitarlos también y, bueno, el deseo de éxito en esta nueva edición. Gracias. Gracias. Gracias.